No hay nada global que no tenga una identidad propia y eso en la obra de Rogelio Martínez Floresta está muy marcado por su africanía quizás por su afrocentrismo que es algo que muchos criticamos en los grandes estudiosos de África pero aquí el afrocentrismo de Rogelio Martínez Flore es la esencia de su propia obra personal No tengo una visión idealizada, romántica de mis orígenes pero sí una asunción eternamente simarrona Dije, voy a refugiarme, voy a zambullirme en la fuente profunda de la sabiduría oral En 1982 creé Los Sábados de la Rumba un espacio donde iba el pueblo y donde cada semana yo los retaba a que me trajeran testimonios de su vivencia de que eran creadores de cultura y no simples consumidores de cultura Nos falta mucho por hacer pero hemos contribuido un poquito a devolver la memoria y el olvido a nuestros pueblos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!